La narcolepsia tiene tratamiento. La narcolepsia es un cuadro que se produce por pérdida de unas neuronas en un área muy particular del cerebro, a nivel del hipotálamo, por lo cual el tratamiento que existe es solo paliativo, o sea, solo para los síntomas, no hay cura de la narcolepsia. Pero dentro de los tratamientos, lo primero es siempre considerar la higiene del sueño. Los pacientes que cursan con este cuadro deben cuidar mucho su sueño. Y una vez que eso está manejado, comenzar con alternativas de fármaco dependiendo de la sintomatología del paciente. Desde estimulantes que se usan a lo largo del día para contrarrestar esta marcada subnolencia a ciertos fármacos para tratar los síntomas asociados a la subnolencia, como es esto que yo mencionaba antes de la pérdida del tono que se llama cataplexia.